Hola, soy M. Lu, soy un friki marginado. Me han crecido estas cosas y ya nadie me comprende. Todo mi amigo el pollo. Cuando voy a pedir información no me hacen ni caso. Cuando hay que pedir algo en tu mensaje. Yo que sé, no es cosa mía. Es cosa de arte y de merea. ¿Esto de Ariad? No. No me hacen caso. No sé qué hacer con estos lobos que me han crecido. Me han dado la medalla por el más friki de la parte. Sigo asustando a las chicas con mis globos. ¿Qué eres? Sigo asustando a las chicas con mis globos. No me quieres con mis globos. No hay miedo a la gente. ¿No quieres tocar mis globos? Esto es un infierno. No comprende la gente que estos son tumores. Que no son globos. Me miran como un loco. Un problema. Que me han crecido los globos y se han comido mi acreditación. No hay miedo. No hay miedo. Ya, ya, lo he recuperado. Son tumores, no son globos. ¿Lo he visto? Me tratan como un loco. Yo los tengo de viva un puto pollo. Un pollo. Lo peor de todo. Es que me persigue un tío con barbas. Porque le cago mal. Por los globos de melú. ¡No! ¡Por melú! ¡Socorro! ¡Que me quieren coger mis globos! ¡Vamos! 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 ¡¡Lobos! ¡Que son tumores! ¡Son míos! ¡Vamos! ¡Peranto por el puto pollo! ¡Vamos! ¡Hajaja! ¡No! Gracias por ver el video.